Raúl Ocampo voló hasta el cielo para estar más cerca de Alejandra Villafañi, su novia que perdió la vida hace un mes y medio. Su dolor ha sido compartido con miles de colombianos que lo sintieron tan bien, aunque en menor proporción. Su amor por Alejandra era infinito y así lo ha demostrado. En las últimas horas Raúl decidió emprender un viaje lleno de aventura, adrenalina, pero con una misión clara, ir al cielo, picar el ojo y sonreír, tirar un beso y ver el sol sabiendo que todo va a estar bien. Fueron las palabras del actor. Estoy en Cielo Skydive y llevo a tocar el cielo a Raúl Ocampo. Estando arriba y antes de descender, Raúl miró al cielo, picó el ojo y tiró un beso, tal y como lo había prometido. Y es que después de la tormenta es bueno ver el sol, así de cerca. Una aventura liberadora que además le permitió sentir que está vivo y al menos un poco más cerca de lo que fue su gran amor. ¿Cuál fue tu propósito en este salto? Yo quería subir al cielo, quería picar el ojo, quería sonreír y volver a la tierra.